Fue haber dejado ir la oportunidad de vivir mi amor adolescente por miedo. O sea, literalmente conocí un niño maravilloso, extraordinario, educado, amable, considerado, empático, inteligente. Hoy en día es médico, es médico cardiólogo y yo lo conocí cuando ambos estábamos en prepa. Yo iba en un Cebetis y él iba en un colegio así como de la Jais. Y hicimos match en una fiesta. Ahí nos conocimos, fue de hecho una fiesta de un primo. Ahí nos conocimos, nos empezamos a tratar, intercambiamos números y ya sabes los mensajitos, ¿no? Este de que de repente llegaba el mensajero. Y pues en ese tiempo, pues, ¿cuál WhatsApp, mana? Pues no, no había. Entonces era como de repente. Mensajes de pesos. Ajá, de repente ya no salía el mensajero. Ay, necesito una recarga. Entonces, pues ya, ya. Y empezaban justo las recargas de 30 pesos, de 20 pesos, ¿no? Entonces ya era como yo le corría así de que al Gualdos porque quedaba cerca de la oficina de mi papá. En ese tiempo yo me la pasaba mucho en la oficina de mi papá. Entonces, corría al Gualdos, ponía un chingo una recarga y otra vez, lingui li lingui. Y este. Y simplemente un día lo guste y ya. Un día de después de de regresando de una cita muy linda, sus papás tienen varia casa, ¿no? Ahí en la cámara. Él vivía en una comunidad como a unos 40 minutos a cámara. Claro. Ay, oye, sí, no, sí. Y se llama. Y este. Y sus papás tenían casas ahí. En el centro. Y él tenía las llaves de una de ellas. Y fue como de que, ay, te invito, no sé qué. Pues ya cuando llegué, había varias habitaciones, eran como de cuatro habitaciones de la casa. Pero en una de ellas había una cama, una tele y un sillón. Y cuando yo llegué al pie de la cama había un tapetito con este, con unas botanitas, este, refresco porque éramos los niños bien. Y fue una tarde. O sea, l. bestísima, así, y lo que sigue, o sea, fue la primer, o sea, fue mi primer beso con un chico. O sea, él me dio mi primer beso con... con un chico y no mira yo flote yo salí de ahí cantando así de a cenicienta y yo irá regresando a mi casa caminando así yo sentía que me iban cargando así a cuervos y buitres porque pajaritos no me iban a poder aunque en ese tiempo bajé mucho de peso justamente por tanto bullying que recibí en la prepa me enfermé a través de bulimia y muchos otros pedos y en ese tiempo era yo muy delgado muy delgado pero pues ya ese es otro tema entonces yo de regreso a mi casa me dio mucha ansiedad creo que esa vez fue fue de mis primeros de mis primeras crisis de ansiedad fue cuando empecé a conocer lo que era la ansiedad porque me dio una ansiedad tremenda yo de regreso a mi casa escribiéndole lo bien que me la había pasado y lo que sentía y simplemente borré el mensaje porque empecé a pensar y a imaginar todo lo que me dirían en casa si se enterara y borré el mensaje y no se le empiezo todo iba bien hasta ahí y bloqueé su número y obviamente no me lo perdono o sea tiempo después nos volvimos a topar en un convivio otra vez de este primo y yo quería meter la cabeza pero así debajo de la mesa y ese día platicamos platicamos bien me dijo obviamente lo que sentía que si le había dolido si le había calado porque incluso él ya le había hablado a su mamá de mí entonces con su familia no había problema pero fue muy empático y me dijo te entiendo no te preocupes está más bien me dijo pero si me llegué a idealizar mucho contigo pero fue como claro ya ni siquiera hice por decir yo también porque dije no ya me apena déjame voy a ver ya ya la cagaste mamita ya ahora y modo y eso es creo que hasta la fecha lo que más me ha dolido porque incluso me puse a pensar después de ese momento y todavía hace como unos dos años que me estaba como que estaba como recordando muchas pendejadas ¿no? y dije de yo haber seguido con él dije ¿dónde estaría yo? ¿no? dije tal vez yo sería la señora del cardíolo el padre pero pero no le diste enviar o sea mi amor fue un mensaje un mensaje tal vez pudo haber cambiado tu vida tal vez no tal vez pudiste haber dicho desde un principio fue un mensaje sí sí pero echaste a todos un pinche historia pero un mensaje fue lo sí